Bien, estamos transmitiendo desde la ciudad de Chaluanca, la capital de la provincia de Aymaraes. Desde acá expresamos nuestro repudio a ese sistema tan corrupto, a ese sistema hambreador, a ese sistema que quiso cegar la mente, los ojos, vendarnos. Hoy el pueblo está en pie de lucha, desde Chaluanca, nuestra solidaridad en este paro, paro nacional, de repudio a ese congreso corrupto, de repudio a ese gobierno usurpador. Dina, escucha desde la tierra de Aymaraes, te repudiamos, te repudiamos por ser usurpadora, por no luchar en nombre del pueblo, por traicionar los principios de nuestra tierra. En ese sentido, acá el pueblo unido, hasta que renuncies estaremos en pie de lucha. El Perú está paralizado.